El reporte COVID para el estado de Puebla en las últimas 24 horas, 25 contagios nuevos bajó el número en comparación con el día de ayer. La entidad acumula 87,294 casos. En este momento hay 129 personas hospitalizadas, 8 de ellas en condición crítica. Además, en lo que respecta a las muertes, solamente un fallecimiento en 24 horas a partir de COVID, 12,774 son los que acumula nuestra entidad.